Aquí me voy y me voy a comentar desde mi invitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y continuando esta estropeza serie de reaccionando a, bueno, a youtubers que han jugado a Rainbow Six Vamos directamente con el señor Willyrex Todo el mundo sabe que tiene menos suscriptores que yo, pero bueno, yo que sé Al final hay que reaccionar a gente, así que reaccionaremos al gran Willy Y nada, pues dejad por ahí vuestra suscripción, vuestro comentario y vuestro like Y si usáis el código de Aliexpress, seréis los amos Vamos para allá Uy, como chillas Willy Así que bueno, estamos aquí preparados para... A ver que hace Willy Blitz, ojo Toma, toma Lo que acaba de confesar Que le gustan los escudos Ojo, es versión vieja, eh Joder, cuando se detectaban las cosas, cuando pasabas con el dron, eh, no como ahora Perdón Ahí, ahí, farmeando puntitos Bueno, ya me hace que se echase una hoy en día, eh Estaría bien guapo No sabía yo que Willy había subido Joder, ahora es que es un poco malo ese Capcom, eh Vale, parece una casual, veremos ahora con el tiempo No pasa nada No pasa nada Nos hemos hinchado 200 puntos, eh Sí, sí, es casual pura 200 puntitos Tachanka Frost, Tosa Frost Es decir que Valkyria ya había salido... No, no tiene por qué haber salido Valkyria No sé de qué año será Cinco cargas con el Blitz, tres humos Madre mía, tú Qué roto, ¿no? ¡Entramos! ¡Oh, Willy! Estamos yendo demasiado a saco, creo yo, eh Eso lo tenían súper, vamos Súper defendido Me encanta, me encanta Porque ahora que hay mucho control de cómo se juega Y lo que están haciendo y lo que no están haciendo Qué raro, se tiran los humos, ¿no? No, eso es verdad Cómo le gusta los puntitos al Willy, eh Joder, cómo apuntaban antes los Skulls de rápido Bueno, eso no es de hace tanto, eh Pero... Ustras, mira qué rápido apunta Vaya cheto, tú Ahí está, vaya cheto Es que vaya cheto, eh Y tres humos, ya me contarás Toma Se comió el cepazo, bro Vaya, vaya Intuyo que no vais a salvar, ¿no? Vaya, vaya, Willy Vaya, vaya, chicos Vaya, vaya El pulsa ahí tirando el suelo Uy Lo ha cortado Vale Vale, lo ha cortado Para que no viésemos Igual se alargó la partida A ver el cap tan consilenciador A veces se pone y otras veces no tanto Lo he pagado con la caja, eh Creo que nunca me has tocado las trampas para obos La verdad, no sé dónde colocarla Si lo colocas cerca del objetivo La gente lo rompe Y si lo colocas en otros lados alejados Pues a veces tienes suerte Pero tienes que tener suerte Que justo vayan a pasar por ahí Y demás, pero bueno Análisis del Capcan Ahí tenéis la guía No, no, estos Capcans mataban de un golpe, ¿no? Si no me falla así Estos Capcans mataban de un golpecito En la antigua casa, eh Uy, madre Venga, venga Ponte unos Capcans Willy, que yo quiero ver cómo matas con Capcan Venga, ahí Venga, por aquí, por aquí Willy, ahí, ahí En esa puerta Willy, ahí, a mano izquierda No Ah, Willy Uno arriba Aquí, en construcción, a mano izquierda No, no, ahí no Uf Casi me ha dado un paro cardíaco Si lo ponía ahí me ha dado un paro cardíaco Ahí, 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 Willy Todo en ventanas de calle Lo está poniendo Pone la altura del pecho Creo que no sabe que se pueden Bueno, bueno, bueno Qué suerte, tú Qué suerte Joder, qué suerte Por dónde ha entrado, ¿sabes? Por las escaleras Tiene que haber entrado, ¿no? Qué misterio Qué misterio, sí, sí, eh Totalmente Madre mía, Willy Willy, ¿qué haces con estas en Pro League? Te voy a fichar para mi equipo Aunque tenga menos subs que yo ¿Ahí estamos? Pero, pero, Willy Willy Creo que era un jarrón Creo que era un jarrón Era un jarrón Mira las miras en el armario Mira, Willy, Willy, a por él Está ahí metano, está ahí, está ahí Willy, sal Dios, qué mal se veía antes en la calle El público pide full team Full team, Willy Esto huele a full team Esto huele a full team No, Willy Ve a por él El que raro se veía antes, ¿no? En plan, no sé Lo estoy viendo como muy extraño el juego En plan, no sé Tranquilo Si alguien lo quiere en full team ¡Vamos ahí, Willy! Tiene que ir a por él Se la juega Y se la carga No No, Willy 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 ¿Qué más que irá? Saliendo de ahí a la calle En plan YOLO Madre mía, eh Best player Willy Ever Punto de partida, eh Uy, cuidado Tenemos anuncio ¿Queréis ver un anuncio conmigo, chicos? Madre mía No, Andrés De Larios No, hombre No sé A esta gente Les he minado la moral A Willy Vaya ángulo, eh Estoy escuchando como ruido por esta zona Tienes ahí un haciendo rappel Está como en el rappel, ¿no? Ha cortado la fase de preparación No hemos visto los Capcans ni nada Yo creo Joder, quedan tres, nada más Lo tiene bastante cortado, sí Otra vez Increíble Una partida que tengo para matar un montón Y se suicidan Y se suicidan, sí Todos los jugadores Pues nada Joder, madre mía Base de Hereford Madre mía, tú Porque me han reventado Mi partida espectacular, la verdad Iba súper bien Qué guapo estaba este mapa, eh No pasa nada Tranquilos, chicos Qué mal que ya no esté Oye, que todas las partidas sean así, eh No, Willy No para subirlas a YouTube Pero sí para Para llevarte unos puntitos Como le gustan los puntitos a Willy Ay, Willy Los puntitos No sé dónde colocarlo, la verdad A ver Vaya, ponte uno ahí, va No te rayes, Willy Va Nada, Twitch Los drones antes eran rojos Yo no me acordaba de eso Y mira que yo jugaba cuando Juego más o menos A esta altura, pero claro Jugaba súper Súper Por jugar sin más No entendía nada No te vayas 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 Bueno, no hay nadie disparando Más que nada Juega un montón de cadera, eh Pero estoy acostumbrado con los Twitch Y que puedes darle Trabajo a un triángulo Y como que se cancela El cambio de arma O la recarga Y aquí pues Pues no es así Vaya Yo creo que Willy no sabe Que se pueden colocar Las trampas para bobos En las puertas Que no sean las de la calle Que también puede ser Vale No creo que jugase mucho A Rainbow En su día Reaccionaremos a más vídeos Intentaré buscar Algunas Rankeds De Willy Y demás Vale No os preocupéis Me podéis dejar en los comentarios Algún youtuber famoso Que queréis que reaccione Por ejemplo Don Miguel S Me han dicho que es Máquina En plan Juega bastante bien Y es muy divertido En plan No sé Igual reaccionamos a él Te imaginas Reaccionando a un Nadie 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 Joder Me daría más nostalgia Ver este mapa Mírala ¿Vale? ¿Dónde vas? Si por ahí arriba no hay nada Me daría más nostalgia Ver esto Si no hubiese salido El modo de las escopetas Que se jugó aquí Pero vamos Mapazo Va a ser Hereford Era de mis favoritos Me encantaba Mira el caso Encerrado A Willy Ahí Jodea Tengo pasos Tengo pasos de un tío arriba Tres contra dos A mí me ha pasado lo mismo Porque Willy viene de Call of Duty Y yo me ponía silenciador También en todas las armas Y luego ya Después de un tiempo Te das cuenta de que no Que no hace falta Por existencia Poner en este juego Vale Dos dos ¿Estás siendo nuestro compañero? Sí, ha sido tu compañero Willy Te están dando un miedo Tío Ahí Vale, yo cubro todo esto Te están dando Willy ¿Me han disparado? Está otro compañero Que es un vacilón ¿Cómo me han disparado, tío? ¿Nadie? Quizás una explosión O algo similar ¿No? Es tu compañero Voy a disparar con la escopeta De verdad, ¿eh? Podrías haber sentado ¿Vale por aquí? ¿No? Mira Willy, ¿eh? Como le gusta ratear ¿Qué pasa? No, en el fondo está defendiendo Nada Nada de las cámaras Nada de las cámaras Ojo, las cámaras viejas Es que, uff Que son vídeos súper retro Mátalo, compañero Joder, como juega de cadera ¿No? Willy Ya quisiera ir Venga, Wallvan Willy, Wallvan ¿Qué? Se le ha colado a mi compañero Se le ha colado a mi compañero Que le ha pasado por los morros Si le escucho a disparar 800 veces Con la escopeta Se le ha colado a mi compañero Es un poco Ojo Vamos, vamos Eso lo hace Tú, compi, eso lo hace Ojo, ya habían piñas de impacto Pues no sé qué sí son Será Pero las piñas de impacto Las añadieron ¿Qué hace el enemigo Asomándose? Yo voy a entrar a otra bomba Tal cual Mira, mira Tiene la estrategia puesta Mira la escopeta Qué distancia Me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Y lo mata Claro, es que A esta gente Con la escopeta Que está vizca Se la asoma la gente Así O sea, ¿cómo te sumas? Pasó un agujero en la pared Contra un tío Con una escopeta Es que claro Le pasan esas cosas Y dice Ah, pues en la siguiente ronda Igual La season Está jugando en play, ¿no? Sí, en play Está jugando Sin problema Ya fude Quizás Quizás es un poco arriesgado Eso, ¿eh? Ah, vale, vale No romper las cámaras De Faun Ni nada No rompemos Ah, Willy Esto se los hace, ¿eh? El Willy Esto se los hace Es que no se ve Nada, ¿eh? Ahí dentro Joder, ¿cómo era antes La luz de mala? Vamos Vamos Me gustaría ver Yo diría que hay nadie Te molaría también reaccionar A Rankeds En plan Porque esto A ver, Willy juega super casual Pero a Rankeds En plan En plan de gente Que supiese jugar, ¿no? De que controlase el juego Pero en plan viejas Porque seguro que se hacían Cosas torradas Que ahora lo ves Y dices Uff Ahora lo podemos decir Cuando el Fuce Tenía tres caras Mira que había Y el recolg de las pistolas También, ¿eh? Antiguo Me encanta matar con las pistolas Es como No sé Mayor challenge ¿Sabes lo que os digo? Aquí tienes que ver a alguien, ¿no? Bueno, planta a Willy Yo quiero que planta a Willy ¿Compañeros? Bueno, aquí viene a 10 Puedes poner la goma Plántala, plantala Bueno, utilízanse La que vaya Willy ahí controla De estrategia controla Vale, mata a mi compañero Tú, tío, es con silenciador Si están, tienen que estar abajo Tú, tío, es con silenciador Qué gracia Vale, yo oscuro, yo oscuro Bueno, eso pasa Sí, es que pasa sobre todo Mucho con la gente Que está empezando a jugar, ¿no? Yo creo Así que si alguno de los Que me está viendo Ha empezado hace poco Quita del silenciador A las armas No merece la pena No merece la pena Para nada Madre mía, Willy Madre mía Qué máquina, ¿eh? ¿Cómo sabía que se iba a acabar asomando? Yo quiero que use una A-Core Willy, una A-Core Y he dicho Se tendrá que asomar Para volver otra vez Muy buena, ¿eh? Esta ronda Me he cogido al De los chalequitos ¿Qué estoy haciendo? Para ir si aquí Voy a tapar todo esto bien Para que no nos hagan el lío Soy yo Y ver dónde cubrir O lleva Sí Lo que hay detrás mío No sea un compañero No sea una pared Lleva una P90 silenciada Con puntos rojos Estamos bastante bien aquí, ¿eh? Qué bueno Me encanta Me encanta ver estos vídeos En plan Claro, es que antes La concepción del juego Y sobre todo Para la gente que no juega Tanto como pudo jugar Yo Es Es curioso Ahí está Pero bueno Esto es como todo Si yo ahora me pongo a jugar A League of Legends A lo mejor llevo unas Builds que hice la peña Pero qué cojones Obvio que eso Si me pongo a Call of Duty Le pongo rachas de bajas Que no son O yo qué sé Es un poco lo mismo Bueno, en Call of Duty No me pasaría Porque he jugado Mucho Call of Duty Yo también Pero yo qué sé Counter Strike Por ejemplo Que cojo armas Que no valen Mira, le huele ahí Jodeando escaleras No lo ha convencido Mira, eso Ahí todos en punto Bueno, aquí en Hereford Bueno, es que en Hereford Era una locura Del mapa Cuidado, Willy Juega de cadera Mazo Bueno, pero piqueo Y se inclina Y tal No ves nada, Willy A ver Va, va Punto de partida, Willy No me falles El compañero Firme Lento pero seguro Lento pero seguro Glass no va como muy rápido Las que usa Blitz Madre mía, Glass disparando una pared reforzada Dale, dale lecciones, Willy Que no se entera Glass No Ya creo que se ha percatado El Thermite por lo menos es un poco más espabilado Perfecto Y vamos a bajar por aquí Venga, entra por ahí, Willy Que hace Yo quiero que entres por ahí Que por ahí a mí me gustaba entrar Cuando estaba a base de Hereford en marcha Hay, hay, madre mía Joder, que malo era el humo antes Qué valiente Intuimos que no hay nadie más Aunque volvemos a mirar bien Qué valiente Vale, vemos ahí un tío Le he cegado No Está tenso, eh Willy lo hace más tenso que Vegetta Ah, Willy Para dentro Uy, ya Es verdad Me acabo de dar cuenta De que el Blitz corría Sin ponerse el escudo Madre mía Oh, en toda la cabeza Qué buena Madre mía Con seda expuesto y todo Seda expuesto Ahí, ahí Recarga, Willy Vale, pues yo cubro por aquí Y vosotros cubrid por ahí, chicos Ahora que estamos haciendo una partida En condiciones Hace unos murderhows, Willy Unos murderhows Mira, mira Mi cadera Madre mía Otro en la cabeza No sé ni cómo lo de la cabeza Pero bueno, ahí está Yo quiero jugar partidas así Madre mía, Willy ¿Ves jugador? Bueno, más o menos Sí, esta es la partida No voy yo Pues nada Uy Calla, ni olfato no le he hecho eso Espero que os haya gustado El vídeo, chicos Estoy reaccionando Buscaremos más partidas De esta gente Y nos vemos Gentecita En un próximo vídeo Oye, pedazo de full team Que se ha hecho aquí El señor Willy, eh Nos vemos, chicos En un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau